Renato Tapia hace pedazos a Casemiro e inúmeros, pero aún así el jugador peruano no es reconocido a nivel internacional. Como él, hay más jugadores peruanos que para muchos no están a la altura de otros deportistas que militan en Europa. Acompáñanos a ver la lista completa. Renato es uno de los jugadores más destacados en el Celta de Vigo. El centrocampista de la selección peruana está rompiéndola en su club. Por su gran talento, muchos medios en Europa lo comparan con un gran jugador como es Casemiro que juega en el Real Madrid. A pesar de que el seleccionado nacional lo supera en números, a Casemiro, estrella del Real Madrid, Renato Tapia no lo superaría en su sueldo, ya que solo es de 20 mil dólares mensuales, mientras que Casemiro actualmente cuenta con un salario que bordea los 450 mil dólares. Pero este jugador no es el único. Otro claro ejemplo es Miguel Trauco, quien es uno de los futbolistas peruanos que están atravesando un buen momento futbolístico. Y por esta razón, en las últimas horas ha estado circulando una información en la que se lo compara con Neymar. Esta comparación se la ha ganado por su gran talento, aunque en lo económico existe una gran diferencia entre los jugadores, ya que Neymar supera los 3 millones de euros, mientras que nuestro seleccionado estaría bordeando un sueldo no superior a los 85 mil euros. Espera un momento, si quieres conocer los jugadores peruanos que mejor se visten, dale click arriba. Además, tenemos otros claros ejemplos de jugadores como es el caso de André Carrillo. Este talentoso jugador se viene destacando en el fútbol de Arabia. En esta temporada, marcó uno de los mejores goles de su carrera con el Al-Hilal. Esta acrobática jugada del peruano dio la vuelta al mundo, llegándolo a comparar con Zlatan Ibrahimovic. Pero esta comparación a la par es solo en lo futbolístico, ya que en lo económico, Carrillo tiene un sueldo actualmente de 4,5 millones de euros al año. En cambio, Zlatan bordea los 7,2 millones al año. Una gran diferencia de sueldo, pero en lo futbolístico, André Carrillo es lo mejor. ¿Tú qué opinas? Otra de las comparaciones que vemos es la de Sergio Peña con Miguel Araujo. Juntos, se vienen destacando en el club que militan. Sus buenos juegos han hecho que muchos clubes estén tras sus pasos. Pero la relación de los jugadores no es la misma en el club, ya que el pase de Sergio Peña está bordeando los 1,2 millones de euros. Su compatriota, Miguel Araujo, bordea en el mercado los 900 mil dólares. Las dos estrellas peruanas vienen jugando a lo grande. ¿Y tú? ¿Con qué otro jugador compararías a los seleccionados peruanos? Escríbenos en los comentarios, activa la campanita para recibir más contenido exclusivo del fútbol peruano. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.